Mario, hay una crisis gravísima a nivel presidencial con la situación que explotó ayer con la renuncia de Riggi. Esto, digamos, en términos jurídicos, del Ejecutivo de la Nación. Y en el municipio hay una denuncia gravísima de falsificación, nada menos que en un juzgado. ¿Qué lectura tenés de uno y del otro? Bueno, creo que son dos cosas totalmente distintas. En el caso del Procurador General de la Nación me parece que hay una cosa que es muy grave, que es el propio Vicepresidente de la República, quien lo acusa de hacer operaciones en función de involucrarse en la justicia y en todo caso de forzar o pretender hacer cambios en el marco de causas judiciales. Y eso me parece que es gravísimo, lo que acusa Boudou a Riggi es muy grave. Y por otro lado, la salud de Riggi me parece que también produce, desde lo político, un cambio muy fuerte. Creo que Riggi a su vez denuncia al Vicepresidente, digamos. Aquí hay una serie de cruzamientos que son muy graves, porque ya no afectan a Riggi y a Boudou como Riggi y Boudou, sino que están afectando al Vicepresidente de la República, al Procurador General de la Nación, con lo que significa en términos de República y de división de poderes esto, digamos. El hecho de que unos y otros se acusan en función de las presiones que pueden ejercer sobre los jueces y demás, me parece que es muy grave, sobre todo viniendo de la mano del rey, del Vicepresidente de la Nación y de la República. Y vos sos un gran lector político. ¿Qué significa que el reemplazante de Riggi sea un hombre que sea fiel a Boudou y a Moreno? Sí, eso es un problema grave, pero no porque sean fieles a Boudou y a Moreno. Me parece que lo grave es porque ponen a alguien solamente por ser amigo y no por tener condiciones para ocupar el cargo. Todos los informes que he recibido y que he podido testear con amigos en el orden nacional hablan no de un jurista importante, no de alguien que tenga una trayectoria dilatada en el marco de la justicia o de relación con la justicia, tampoco pertenece a estudios jurídicos con trascendencia y la verdad que tampoco me hablan en términos personales porque puede no tener ninguno de estos requisitos pero será alguien con una capacidad muy importante en términos filosóficos y demás en filosofía del derecho y que eso lo hicieran valer este lugar. Por lo pronto pareciera no tener ninguno de estos requisitos nada más que él ser amigo. Y me preocupa porque el ser amigo en el marco de una disputa con la justicia en este momento me parece que es grave. Yo creo que hoy necesitamos que el Procurador haga su función haciendo cumplir a los fiscales de la República como corresponde en el mandato de investigar absolutamente todo y que haya alguien que es amigo del Vicepresidente, una de las personas más sospechadas hoy no sé si justa o injustamente, pero de una de las personas más sospechadas nos pone más manto de duda que aclara los temas. ¿Y el silencio de la Presidenta tiene que ver con la gobernabilidad? Yo creo que el silencio de la Presidenta tiene que ver con otras cuestiones, con la gobernabilidad. Aquí no está en riesgo la gobernabilidad, no está en riesgo, me parece, que en ninguna situación nadie le está pidiendo a la Presidenta de la República que se vaya. La verdad que me gustaría saber por qué ese silencio, porque no es solamente una decisión de acompañar políticamente a alguien de su gobierno. Me parece que hay cuestiones más profundas, inclusive algunas que no se han debatido y discutido, como por ejemplo, quién hace las monedas en la Argentina, quién está haciendo los billetes, no sabemos en manos de quién está el emitir billetes en la Argentina. Me parece que la fabricación de billetes es algo muy importante para un país y acá no sabemos en manos de quién está, digamos, no porque sean amigos de Voodoo o no sean amigos de Voodoo, sino porque no sabemos si estos señores tienen solvencias y tienen un historial suficiente como para poder afrontar esto, si no son traficantes o lavadores de dinero del narcotráfico, si no son lavadores de dinero del juego, digamos, no sabemos quiénes son los dueños, digamos, ni siquiera sabemos si los dueños son los que aparecen, digamos. Y a esa gente se le ha dado papel, se le ha dado tinta de la casa moneda para que hagan billetes, por ejemplo, a prueba hoy, no sabemos si esos billetes han sido controlados, si volvieron, si salieron al mercado, si se duplican los mercados. Es decir, la emisión de billetes es algo muy importante y me parece que hay un manejo muy responsable en esto en todo este tiempo, además de las muy pocas aclaraciones que ha habido alrededor de ese tema. Yo no quiero caer en lo común de atacar al vicepresidente y culparlo de algo que se está investigando, pero me parece que hay muchas otras cuestiones que tenga que ver el vicepresidente o no que son necesarias que se respondan. ¿Y acá en Junín qué pasa con el juzgado de falta y esa denuncia que evidentemente es grave? Sí, por supuesto, bueno, pero como corresponde y como aparentemente ha habido algún empleado de ese lugar que ha falsificado la firma de la jueza, bueno, como corresponde, nosotros instruimos el sumario y hicimos la denuncia en la justicia. O sea, nosotros no esperamos que venga alguien de afuera, un tercero, la propia jueza, digamos, hemos sido nosotros quienes hemos hecho esa denuncia. Así que, bueno, nosotros estamos muy tranquilos y obviamente que está actuando la justicia y si obviamente se determina que hay una persona responsable, como nosotros creemos que la hay, será echada del municipio como hemos echado a tanta gente. Claro, será difícil por ahí determinar quién, pero bueno, alguien... Bueno, hay, sí, bueno, hay, inclusive hay gente que ha declarado y que entendemos que está inculpando a una persona. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acusación hasta que la justicia no lo diga, pero por nuestra parte vamos a seguir trabajando en el sumario y en cuanto la justicia lo disponga será separada de su...